El vicepresidente del estado criticó la decisión de derechos humanos de retirar la denuncia contra Leopoldo Fernández y califica su actitud de cómplice con lo que denominó genocidio. El ministerio público pidió 30 años de cárcel para Leopoldo Fernández y otras tres personas acusadas de los delitos de terrorismo y asesinato en grado de complicidad durante los hechos de septiembre de 2008 en Porvenir Pando. En ese caso fueron denunciadas por lo menos 11 muertes de campesinos. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia retiró la acusación contra Fernández. Lamentamos esta actitud, yo diría, cómplice de algunos funcionarios de derechos humanos con el genocidio. Lo lamentamos. Esto es un sopapo a la historia de derechos humanos. Esto es una renuncia de derechos humanos de su presidenta. El documento presentado por Derechos Humanos explica que las principales víctimas e impulsores iniciales del proceso retiraron sus acusaciones. Piden la absolución de los imputados a quienes reconocen como inocentes.